...del Chocón, una banda regional que ahora van a escuchar. Se llama La virtud del viento. Espero les guste. La virtud del viento. Sobre el río. Cuando tengas que partir. Déjalo aquí. Déjalo todo aquí. En esta tierra. Sólo hay suspiros. Venimos a ella. A suspirar. Solo suspiro. Nada más. Un corazón doble. Sabe marvir. Déjalo aquí. Déjalo todo. A qué más me viento. A qué más me viento. ¡Gracias por ver el video! Hay dolor que no viene Solo suspiro, nada más Un corazón noble sabe partir Déjalo aquí Déjalo todo aquí En esta tierra solo hay suspiros Venimos deja a suspiros Con solo suspiro, nada más Un corazón noble sabe partir Déjalo aquí Déjalo todo aquí Sí, pas al viento Sí, pas al viento Sí, pas al viento Sí, pas al viento Déjalo aquí Dejalo todo aquí Dejalo aquí Dejalo todo Sí, pas al viento Sí, pas al viento Sí, pas al viento Sí, pas al viento